Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 26 y esta vez pues estamos en alianza del buen Mr. Black apoyándolo ya saben me tocó en esta guerra en la primera sección en el camino número 2 y pues teníamos que bajarnos a este discordia ok activé la habilidad pre lucha para que pues no se alargara tanto esta pelea porque en este camino se puede complicar sobre todo si no consigo el poder y se lo tiro para resetear los contadores de los combos que tengo permitido bueno más bien de los golpes que tengo permitido durante la pelea por eso es que si se fijan bien estoy spameando mi especial 1 cada vez que tengo oportunidad porque aquí no consigo poder mediante golpes la única forma de conseguir poder es cuando el enemigo también consigue el suyo y pues por eso es que estoy spameando poder cada que puedo para que el discordia no vaya consiguiendo furias y bueno se murió en cuestión de 50 segundos chavos antorcha humana es de los mejores y bueno el misterio a mi no me tocaba bajarlo le tocaba bajárselo al quemero porque pues el equipo que yo había llevado no era el ideal para bajárselo y pues bueno ahora me tocaba bajarme a este corbus en el nodo 20 es el nodo de subjefe es parecido al primer nodo de los que me bajé toda esta línea la línea 2 es muy conocida por tener limitado los golpes que puedes llegar a hacer durante la pelea entonces pues quake como ignora todo eso pues ustedes saben pues se lo baja sin problema alguno entonces nada más tengo que tener cuidado pero mucho cuidado de que ese corbus no me tire su golpe fuerte porque si me lo llega a tirar pues puede bueno no conseguiría golpe certero pero conseguiría una misión y este el daño que podría llegar a hacer sería brutal y bueno me lo bajé sin ningún problema debo de decirles chavos que mis habilidades con quake han vuelto a la normalidad así es no lo había mencionado porque esto se debe a una persona ok de hecho esa persona está compartiendo alianza conmigo así que le hago una mención especial a pesar de que luego me tire me tire caquita y luego yo también le tiro a él pero bueno es así somos nosotros somos un poco tóxicos el quemero fue el que me dijo bueno me dio ese tip por así decirlo de que pepe porque no pruebas quakear con el sonido ok entonces como ustedes saben yo siempre he jugado con quake sin sonido ok entonces si le hice caso empecé a quakear con sonido y déjenme decirles que si es más fácil te puedes anticipar a los movimientos aleatorios que tiene la inteligencia del enemigo y pues si no he fallado ningún gancho bueno ningún golpe fuerte desde que comencé a jugar con sonido cuando utilizo a quake entonces pues muchas gracias al quemial da por ese tip y ahora si pasemos a la siguiente pelea que era este long shot para este long shot peleé muy pero muy seguro chavos si bien vieron que me esperé cuando estaba cerca de activarse lo que es el aturdimiento invasor para ir pues obviamente no que no maturdiera el long shot ok como no tenía yo la habilidad pre lucha de la antorcha pues se podía complicar un poco la pelea entonces decidí llevármelo tranquilo hacer bastantes paradas para ir cargando mis mejoras de incineraciones para que bueno cuando yo golpeara al long shot pues mis incineraciones causaran más daño y bueno eso es lo que estoy haciendo también estoy tratando de baitear su especial 1 y vean justo termina el especial 1 y pum tuve que tirar el especial 1 yo también para que no me aturdiera el nodo local y pues ya está casi muriendo porque pues bueno tenemos 33 cargas de incineración vean nada más el daño de incineración que estoy haciendo lo combino con un especial 2 y se murió ese long shot y bueno ahora bien pasemos a la siguiente pelea me tocaba bajarme a domino como ustedes vieron en la alianza de Kenobi también me tocó bajarme a una domino pero en esta ocasión teníamos que bajarnos a esta domino con un warlock rango 5 pueden decir ustedes bueno pero es warlock pero aún así la diferencia entre rangos entre un 5 estrellas y 6 estrellas es abismal sobre todo por la vida chavos entonces tenía yo que tener muchísimo cuidado si no me equivoco en esta pelea me fue muy bien porque en esta guerra que está aconteciendo nuevamente en Kenobi también me volvió a tocar este una domino o fue sí creo que sí o no sí creo que sí 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 fue bueno me fue muy bien en esta pelea chavos vean nada más estoy tratando de manejar bien a la domino tratar de utilizar especiales solamente cuando no tiene el fortunio activo y listo le tiro el segundo poder justamente cuando había conseguido el fortunio por haber conseguido una barra de poder pero se murió no me lo dio afortunadamente ya la teníamos con poca vida también y ahora nos toca bajarnos a este Punisher 2029 Quake es una de las mejores opciones obviamente porque pues como ustedes saben los especiales tanto el especial 1 como el especial 2 de Punisher 2099 es de los peores especiales para poder eludir se puede eludir completamente pero es es extremadamente difícil yo en lo personal solamente me me arriesgo a eludir la segunda parte del especial 1 bloqueo unos 4 o 5 proyectiles y de ahí eludo entonces en este nodo es muy inteligente poner obviamente a Punisher 2099 porque pues los especiales le cargan bueno los golpes siempre le cargan poder de vuelta cada que tú bloqueas un ataque entonces pues si te llega a golpear en defensa el especial 1 pues va a ser especial 1 tras especial 1 entonces pues sí Quake anula todo afortunadamente y no me dio ningún problema ahora en la mole pues como ustedes saben la estrategia para pelear en este nodo si fijaron ahí puse los efectos porque no se escuchaba muy bien había mucho ruido entonces le subí el sonido de al máximo para pues no liberar mi gancho por equivocación y pues como les decía la estrategia en este nodo pues obviamente es tratar de quedar en mi rincón para que así no no gane poder por el nodo local el enemigo ok y ahora para la última pelea contra este dragon man no tenía yo la habilidad para lucha tampoco con antorcha pero bueno es una es un dragon man rango 5 solamente mi antorcha es rango 3 y pues entonces que es lo que estoy haciendo aquí estoy tratando de bloquear bastantes ataques si ustedes me ven que no estoy tratando de aludir es porque por cada golpe que yo bloqueo como el luchador es místico pues voy cargando smolders ok cargas de incineración lo cual van incrementando mi daño en el tiempo conforme va avanzando ok entonces vean nada más las incineraciones el daño que estoy ocasionando es bastante también empecé a aludir yo luego un poquito más porque me di cuenta que el enemigo no tenía maestría de dispersión mística entonces como no tenía maestría de dispersión mística eso me permitió eludir con mucha más facilidad mucha más tranquilidad sin necesidad de estarle cargando bastante poder al enemigo por eso chavos si ustedes van a colocar un defensor místico estén seguros de que desplieguen con dispersión mística al 5 porque si no vean nada más que fácil se convierte una pelea sin la dispersión mística y vean se murió ese dragon man solito y ahora sí esa fue mi última pelea en esta guerra chavos déjenme decirles que solamente murimos una vez en el grupo del cual creo que pues sí expulsaron al al compañero que dio la baja porque pues no era de los que trajimos recuerden bien que este proyecto de la alianza de Mr. Black va para para largo que creo creo yo y pues sí desafortunadamente a pesar de que en el grupo 2 lo jugamos de maravilla o sea nada más una baja casi casi a nivel de de Kenobi prácticamente estuvimos a nada de poder hacer cero bajas en ese grupo pero desafortunadamente todavía todavía hace falta pulir un poco el grupo 1 y el grupo 3 ahí es donde se se dieron muchísimas bajas pero pues ni modo es una alianza nueva se creó hace como dos semanas apenas entonces la gente todavía se está acostumbrando todavía no nos falta pulir más entonces vamos a echarle más ganas al grupo 1 y 3 ni modo se perdió esta guerra al final la alianza grew done pues jugaron muy bien o sea solamente murieron 8 veces contra nuestra defensa obviamente nuestra defensa no es la mejor porque nos enfocamos más en los skills de los compañeros en las habilidades más que en la defensa entonces pues si va a ser un reto va a ser un reto pero no nos vamos a rendir chavos esta fue la primera guerra de la temporada 26 felicidades a los mvps al peñate ahí estoy yo en segundo lugar y al david en el tercer puesto y pues bueno chavos si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos de modo comenzamos con el pie izquierdo en la alianza de mr black pero créanme que vamos a seguir mejorando se vienen muy muy pero muy buenas guerras así que amigos yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye